¡Valiente! 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 Y somos... ¡Valiente! ¡Valiente! No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, otro amor, te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Señor, calma mi corazón herido Y enséñame, enséñame a vivir con este dolor Aléjate, aléjate y ahorita Y deja que la vida se encargue No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro, que te olvidaré Porque tu amor me traicionó, porque tu amor me lastimó Te lo aseguro, porque tu amor me hizo sufrir Te lo aseguro, que te olvidaré Báilalo, báilalo, báilalo Suavecito Gózalo, gózalo Qué sabroso Muévelo, muévelo Ay qué rico Así, 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 así mi amor Está, 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 está coquepiedito Está, está, está coquepiedito Cuucharita, lice y llanarito Y suena bonito en Axel Estudios Soy consciente de que con palabras no basta Son más importantes los hechos Pero a estas alturas no sé si estoy a tiempo De recuperar tu amor Así, eso, es romántica, es sentimental La dulce voz angelical Tónica, muñequita a mí Te lo pido por favor ya no me volvies Si te dije olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo el tiempo hará que me olvides Arrancarme de tu corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor como acabó ¿Qué más quieres de mí? Buscarte otro que eres Y deseas de mí Ahora que me perdiste Vienes a buscarme Lo siento Lo siento Siempre el mío sonríe Mi amor no es para ti A pesar de todo Te sigo amando Porque no me reciclo a perderte Es el auténtico ritmo y sabor De los maravillosos del escenario Y con estudios Cantamos récords Aníbal Jaime Te lo pido por favor ya no me volvies Si te dije olvídame Si todo lo perdimos Si todo lo dejamos No sé qué pasa en ti Solo hay tiempo Para que me olvides Arrancarme de tu corazón Borrarme de tu mente Sacarme de tu vida Será mucho mejor Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor como acabó ¿Qué más quieres de mí? Buscarte otro que eres Y deseas de mí En la ciudad de Lima Perú Está reproducciones Zapatías Airroom Siempre va conmigo Olvídate ya de mí Olvídate ya de mí Ya no quiero más tormentos Si fallamos los dos Es tarde arrepentirnos Si el amor como acabó ¿Qué más quieres de mí? Buscarte otro que eres Y deseas de mí Así bailamos Así gozamos Una movidita movidita Y este pasito Un, dos, fuertecita En Arica, Chile M&S Producciones En Bolivia Altamar Producciones En los Estados Unidos LJE Music Productions Estamos encaminados Por las tiendas del éxito Juntos Unidos En un solo sentimiento Con estilo propio Marcando la diferencia M&S Cuando vives una decepción Dale paso a tu razón Para que no sufra Tu corazón Seguimos dejando huellas Walter Chambi Siempre contigo Pura, pura, pura Osadía Pura, pura, pura Osadía ¿Cómo? Osadía Porque somos La marca original Me dices que me olvide Del año que me hiciste Y que arrepientes en la red Jugado con sentimientos Me dices que te perdone El año que me hiciste Que no sabías Lo que hacías Ahora Cuanto lo sientes No puedo olvidar No puedo olvidar El año que me hiciste Es más Quiero que sepas A mendigar por un amor No debo olvidar El año que me hiciste Es más Es más Quiero que sepas Lo que es sufrir Por un amor Por un amor Por un amor Qué triste Qué triste Es decepcionarse De alguien Que creías Es especial Y diferente Provocaste Que todo De amor Se convierte La confianza Se gana Con milazos Y se pierde Con tan solo uno Que irá a días de la vida Me dices Que me olvidé Del año Que me hiciste Que te arrepientes En la vez Jugado Con mis sentimientos Me dices Que te perdone Del año Que me hiciste Que no sabías Lo que hacías Ahora Cuanto lo sientes No puedo olvidar El año Que me hiciste Es más Quiero que sepas A mendigar Por un amor No debo olvidar El año Que me hiciste Es más Quiero que sepas Lo que es sufrir Por un amor Por un amor Y ahora Yo me estudio Paul Escobar El patrón El patrón El patrón del sonido Junto Es más Quiero que sepas Lo que es sufrir Por un amor Púlpete así Báinalo así 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 Como te gusta Mi amor Cintura Cadera Cintura Cadera Cadera Cintura 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 Ángelo Ángelo Por siempre Y para siempre Tío Murray Producciones ¡Eso! Todo el mismísimo sabor Díganlo Díganlo Que digan Con pata Y alegría Siempre Siempre Los primeros En tu corazón Las primas Tú y yo Las primas Delicado Múrelo 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 Por favor No me hablen Más de él Que mis ojos Derraman Lágrimas No me hablen Múrelo Múrelo No pronuncie su nombre Múrelo Múrelo Todavía lo siento Múrelo El sabor De sus besos Múrelo Todavía lo siento Múrelo El sabor De sus labios Múrelo 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 Que aún me duele El corazón Tus besos Y su amor Aún los llevo Dentro de mí Aunque no te llore Me duele Aunque no te abre Me pienso Aunque no te busque Te extraño Múrelo ¿Dónde está el sabor? Múrelo 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 No me hablen Múrelo 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 Todavía lo siento Múrelo El sabor De sus besos Múrelo Todavía lo siento Múrelo El sabor De sus labios Múrelo No me hablen Que aún me duele El corazón Sus besos Y su amor Aún los llevo Dentro de mí No me hablen Que aún me duele El corazón Sus besos Y su amor Aún los llevo Dentro de mí Múrelo Me siento Dichosa De tenerlos Siempre estarán En mi corazón Mi público Maravilloso No me hablen Que aún me duele El corazón Sus besos Y su amor Aún los llevo Dentro de mí No me hablen Que aún me duele El corazón Sus besos Y su amor Aún los llevo Dentro de mí Baila, baila, baila Baila, distrila Goza, goza, goza Con la vida Y los sensuales Tu papá Goza, goza, goza Es fin de semana Que el cuerpo Lo sabe Quiere bailar Quiere gozar Quiere vacilar Que a tus alas Laquitos Que a los estados unidos Cristian somos Zapatillas de rum Siempre van conmigo Y poniendo su voz Su estilo Y nadie nos para Aquí está Tu princesa villera De mi corazón Y los amarillos Con sabor Baila y goza Con las palmas arriba Baila y goza Con el ritmo Me creen Baila y goza Con las palmas arriba Como olvidar De tu mirada Nunca podré olvidarme De los momentos tan felices Que hemos vivido en la vida Como quisiera regresar Volver el tiempo hacia atrás Es imposible olvidarte Si tuve el frío de tu adiós Te fuiste por un camino Que nunca más regresarás Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Porque Dios mío te llevaste A ser que tanto yo amaba Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Ahora Sé que no te volveré a ver Es una cruel jugada de testigo No te acostumbro A tu ausencia Desde el cielo Derrama tu bendición Ramiro Cacuapumariaga Siempre Estamos en nuestros corazones Y con su bendición Nos vamos Por la costa La sierra Y la selva Como olvidar De tu mirada Nunca podré olvidarme De los momentos tan felices Que hemos vivido en la vida Como quisiera regresar Volver el tiempo hacia atrás Es imposible olvidarte Si tuve el frío de tu adiós Te fuiste por un camino Que nunca más regresarás Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Que Dios mío te llevaste A ser que tanto yo amaba Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando Con estudio Energía Creatividad Sin límites Mueve la cadera Suavecito Mueve la cadera Abajito Mueve la cadera Suavecito Te fuiste por un camino Y seguimos avanzando Que nunca más regresarás Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Que Dios mío te llevaste Que Dios mío te llevaste A ser que tanto yo amaba Y en mi recuerdo vivirás Nunca podré olvidarte Bailando, salgando, salgando Así, así Bailando, salgando Así, así Bailando, salgando Así, así Y llegamos A Puerto Mendo Nago Guay, Pérez Más uno Quince mil Contigo, contigo Feliz corazón Ese movidita Suavecito Ese movidita Ay, qué rico Ese movidita Suavecito Y siempre Con EG Producciones De Ernesto Bolsares La única forma De hacer un gran trabajo Es sacar Lo que mejor haces ¡Pauro Valencia! ¡Somos! ¡Los! ¡Pastísicos! De pura O sea un día Mi amor Mi amor En tu corazón Música Música La risada de tus mentiras decidí vivir distanciada de tu amor La risada de tus engaños decidí alejarme lejos para siempre Las veces te perdone es porque mi amor era tan real Me atrapaste, me quitaste, esperanza de ser amada y de la vida Ahora nada ya me interesa lo que eres, nunca vas a cambiar Ahora nada ya me importa, mi amor convertiste en odio y desamor Ahora nada ya me interesa lo que eres, nunca vas a cambiar Ahora nada ya me importas, mi amor convertiste en odio y desamor Lo di todo por ti, dejé lo que más amaba en esta vida Sin saber que tú no vales nada Lo más valioso del mundo es la familia No se llora, aquí no te valora Levanta la cabeza y siga adelante Con cariño, para mis amigos, de los gemelos, Lucia Choque, mi esposa Cabezada de tus mentiras decidí vivir distanciada de tu amor Cabezada de tus engaños decidí alejarme lejos para siempre Cabezada de tus mentiras, mi amor convertiste en odio y desamor Ahora nada ya me interesa lo que eres, nunca vas a cambiar Ahora nada ya me importas, mi amor convertiste en odio y desamor Y grabando con el estudio Quedro Pes Cuñetra Perú Con paltan amor Ahora nada ya me interesa lo que eres, nunca vas a cambiar Ahora nada ya me importas, mi amor, convertiste en odio y desamor Ahora nada ya me interesa lo que eres, nunca vas a cambiar Ahora nada ya me importas, mi amor, convertiste en odio y desamor Y nos vemos por toda Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú Siempre adelante, Pablo Valencia Con el aprecio de siempre, para hacerme, chico, mi tía, con amor Como dice, bailando, sepateando, así, así, bailando, sepateando, así, así Del amado, sus bendiciones Félix Chantilla, guía a nuestros amigos Para mis grandes amigos, de Puro Chile Arica, Iquique, Antofagasta A través del tiempo y la distancia Cristian Castro Demuestra Que querer es poder Cuando era niño Sofrió bastante Por la ausencia de su Santísima Madre Que en el cielo está Pero él Sigue adelante Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Una gananera Provincia de Andabuelas Distrito de Paco Bamba Agropecuaria Son las gananeras Mi tierra tan linda Mi tierra tan querida Hay hombres valientes Mujeres y mujeres Mujeres de la ciudad Mujeres de la ciudad Mujeres de la ciudad Mujeres de la ciudad Los cariñosos 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 Oye, Nati, Guamaní Ahora Para Para Yon Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo La costa La tierra Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video